Es que Castro tiene una educación maravillosa, mentira, tiene adoctrinamiento y camisas muy blancas a costa de que la familia no pueda comer. Es que Castro tiene una sanidad estupenda, mentira. La Cuba de Batista, no seré yo quien la defienda, era el país con una sanidad más próspera de Latinoamérica. Lo sé, pues mi familia, había gente que iba a operarse a Cuba. No seré yo quien defienda ese régimen, pero no seré yo quien transija que ahora mismo la sanidad cubana es un ejemplo. Bueno, porque no lo es, no tienen ni cuerda de sutura, no tienen ni bisturí, no tienen ni camillas, ni sábanas, ni suelo, nada. Más que médicos para exportar a cambio de petróleo, como se hacía hace 50 años, exportar soldados a Madrid, a Angola, a Argentina, a Angola, como por ejemplo a Bolivia, donde murió el intercepto. Y al final, esto es lo que está pasando y eso es lo que está recuperando. Ahora seguimos con Castro como adaliz de un movimiento iberoamericano procomunista, proestadivista, que está generando liderzuelos muy peligrosos, como es el caso de Correa, como es el caso de Chávez, como por ejemplo puede ser el caso de Nicaragua, con la reedición de este querido presidente y por supuesto el caso de él.